AQUÍ TE HAY DE JUEGO CON AURA Venga Ok, Aura, ponme un partido que tengas grabado Ok, Aura, ahora ponme el fútbol en la tele Ok, Aura, ahora ponme una película de acción Ok, Aura, ahora llámame a casa Llamando a casa Ok, Aura, no, 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 mejor no, cuelga Vamos a probar otra cosa Ok, Aura, ahora apágame las luces de casa Ya están apagadas Ok, Aura, ahora ponme una película de acción